¡Suscríbete al canal! Ni siquiera está escuchando lo que yo digo. Voy a ir a buscar el libro de clases para amortarnos. ¡Pero, boludo! Oh... Vale, gracias, hermano. Cuéntela, bien. Oye, pero ¿dónde va a estar la vieja? ¿Tiene tres posibilidades? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi celular... No sé qué. ¡Buenos días! ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal!